Ando por ahí, con lo de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, quieren repetir Pero ando en otra baby, ya me fui Hola que tal queridos amigos de Diario Extra Vamos a conocer un poquito más de mí Bueno yo canto desde muy pequeñita, pero realmente a partir del 2018 dije Bueno, me voy a lanzar al estrellato Tengo un álbum que se llama My Room Tenemos 12 canciones, de los cuales 6 temas he escrito yo Y bueno, pues desde el fondo de mi corazón Porque realmente son desde mis vivencias Y yo amo escribir, amo componer Primero me daba muchísimo miedo, pero luego digo El que no arriesga, no gana Yo nací en la ciudad de Santa Rosa, provincia del Oro ¡Arriba del Oro! Y también tengo mis raíces de Vinces, París Chiquito, Los Ríos Y fui reina de Vinces 2014 Para mi linda gente de Vinces, los amo Bueno es que mi papá canta Hasta el día de hoy, tiene una voz increíble No es porque sea mi papi, pero sí, canta lindo Y perteneció a muchas orquestas Y yo decía, bueno, me gusta eso Me gusta ver a mi papá ahí en ese escenario cantando Que la gente le aplauda Y desde muy chiquita me gustaba cantar Pero me daba muchísimo miedo Pero bueno, yo dije, a ver, voy a cantar Voy a hacer un cover Lo subí a las redes sociales Y mis amigos me empezaron a decir Oye, empieza a cantar, empieza a cantar Y en Santa Rosa, Santa Rosa Benemérita Santa Rosa Me abrió las puertas para que yo empiece a cantar Me contrataron, tuve mi primer contrato Y desde ahí me fui de largo Yo canto de todo un poco Porque ya sabes que a la gente le gusta bailar Pero en mi álbum My Room Estamos dedicadas Y bueno, me estoy centrando netamente A la música urbana Y estamos haciendo fusiones de géneros Con la música urbana En el Cora es una fusión De un poco de regional mexicano Con urbano y un poquito de tropical Porque si tú te pones a escuchar en el Cora Que está en todas las plataformas digitales Vayan a escucharla Se van a poder a mover su esqueleto Porque sí, sí, sí Yo creo que aparte que llega el Cora Porque tiene despecho Tiene ese sazón Para que ustedes puedan bailarlo un poquito Rosana hubiera sido odontóloga Sí, ese es mi sueño frustrado Aquí donde ven Sí, yo sé que es un sueño frustrado Como que de 360 grados Pero si hubiera sido odontóloga No pude estudiar odontología Pero mi otra pasión Era la comunicación social Entonces me gradué en ITV Como relacionista pública Tengo dos títulos en ITV Con la bendición de Dios Como relacionista pública E información y noticias Soy comunicadora social Sí, qué honor para mí En serio Lo que pasa es que yo hago tributos A Karol G Y en Santa Rosa Me catalogaron así Como la bichota Santa Roseña Bueno, tratamos de hacerlo Un poco más como Rosana Mi linda tía Bella Le mando un saludo Que ella hace todos mis outfits Ella crea todos los outfits Para Rosana Se llama Julia Bravo Y ella trató de hacer Como el tema es un poco regional Mexicano Con lo urbano Entonces trató de ponerlo Lo mexicano Ya saben, mi sombrerito Lo urbano Aquí tenemos el bling bling No se olviden Y bueno, puede que sí Pero más bien Tratamos de hacerlo Como para ya crear Una identidad en Rosana Hey amigos Conozcan un poco más de mí En www.extra.es